Amigos fuimos amigos hermanos del alma, amigos fuimos amigos hermanos del alma Pero te burlaste de mi y yo si creía mi hermano, no me entías Te ayudé, estuve contigo, contabas conmigo, te ayudé, estuve contigo, contabas conmigo Y yo esperaba de ti, recompensa mi fe, nunca llego a alcanzarte el poder Convertíme en el reír, olvidaste que yo te ayudé a vencer Después que te ayudé, tu preguntaste, amigo, amigo, amigo fuimos del alma Y el dinero te robó la calma, después que te ayudé, tu te burlaste Que un carro verde me regalaste, esa mentira de donde la sacaste Después que te ayudé, tu te burlaste Cuántas cosas prometiste y ninguna tú la cumpliste Después que te ayudé, tu te burlaste Cuando fuiste a Panamá, tenlo pa' aquí, tenlo pa' allá Después que te ayudé, tu te burlaste No, no, no me dices Caballero que de loco me trataste Después que te ayudé, tu te burlaste No olvides la ley de la vida ahora Oye que Dios castiga la mentira Después que te ayudé, tu te burlaste Se acabaron las piedras Pero traemos todo mamá Hasta aquí no me dices Música Música Y la gente comentando y preguntando Hay que los papeles le están sacando Después que te ayudé Te di la mano y abrazaste el poder Porque te convertiste en rey Después que te ayudé Pero mentiras van las promesas Pero eso ya no interesa Después que te ayudé No te ayudaste 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 Y el alma de un gran llanero Después que te ayudé Tú te burlaste Por hacer buenas promesas Ahora tú desespero Después que te ayude Tú te burlaste A ver, mira, no me importan tus maldades Porque con lo bueno te espero Después que te ayude Tú te burlaste Para bravo gusto, para sabroso yo Y para loco tú Amigo, me llamo amigo